Bienvenido a Artesanos del Antiguo Egipto. Fue bajo la atenta mirada del dióspeta de Memphis, deidad de la artesanía y la arquitectura, cuando los antiguos egipcios desarrollaron su particular interpretación del mundo. Sin embargo, es fundamental comprender que su visión del arte y de los artistas seguramente no tenía nada que ver con esos mismos conceptos en el mundo moderno. En lugar de artistas, existían expertos artesanos de gran prestigio. Las categorías más importantes de los artesanos eran el dibujo, la pintura, la escultura y la metalurgia. Los artesanos del Antiguo Egipto creaban piezas artísticas y también herramientas de uso cotidiano. Todas tenían un uso específico y las elaboraban artesanos anónimos que trabajaban solos o en equipo. Artesanías como la alfarería o la metalurgia se especializaban en objetos comunes. Los artículos de lujo y las pinturas se reservaban para los ritos de los templos y no se mostraban públicamente. Era raro que los artesanos firmaran sus obras, aunque eran perfectamente conscientes de que poseían una habilidad excepcional para su labor. El arte, en todas sus formas, no solo nos ofrece una perspectiva práctica del modo de vida de los antiguos egipcios, sino también su modo de ver el mundo en que vivían. El equilibrio entre el orden y el caos era vital tanto en el universo físico como en el metafísico. Por ello, el arte parece seguir un estricto orden de normas estilísticas que respaldaban esta concepción del mundo. En las casas, palacios, templos y tumbas del antiguo Egipto, los objetos cerámicos, textiles y de papiro eran esenciales en la vida cotidiana. En la cultura del antiguo Egipto, era habitual dibujar ilustraciones, como las del Libro de los Muertos. También era este el primer paso para crear relieves, pinturas o estatuas. Las representaciones bidimensionales se centraban en el orden y la forma. Su finalidad era honrar a los dioses y favorecer la transición del alma hacia el más allá. ¡Gracias! ¡Gracias! En términos estilísticos, a los egipcios les interesaba reflejar el yo interior de la forma humana. Por eso, las representaciones artísticas no destacaban por su realismo, sino por una juventud idealizada y unos rasgos perfectamente armoniosos. La excepción eran las escenas de caza y de lucha, en las que el entorno y los enemigos se representaban de forma vívida, incluso caótica. Los animales y los rivales se representaban amontonados, como si simbolizaran el caos. Los egipcios aparecían con poses solemnes y aportaban orden a la escena. Los relieves podían ser altos o hundidos. Cada método requería una superficie adecuada para dicha técnica. La preparación de las superficies difería en función de la calidad de la piedra. Una piedra de cantera tan solo necesitaba pulirse. Los monumentos en piedra viva, como los de las tumbas, exigían más trabajo. A menudo la superficie se enlucía antes de ser esculpida. Para realizar relieves, se trazaba un esbozo en rojo y luego se dibujaba una cuadrícula roja para situar los elementos de la escena. Los esbozos corregidos se pintaban en negro y, una vez aprobados, se podía labrar la escena. Este método explicaría el nombre que recibían los autores de relieves, los delineantes. Se creía que las estatuas eran recipientes que guardaban el alma de los muertos o de los dioses. Por eso se referían a los escultores como los que dan vida. Su labor les otorgaba el máximo prestigio. Como el relieve, la creación de la escultura empezaba con un dibujo. La mayoría de las estatuas se hacían de bloques de piedra, sobre todo caliza. Aunque a veces también se usaban rocas duras, como la cuarcita. En el antiguo Egipto, el oficio del artesano se organizaba en una jerarquía específica. Casi todos los artesanos dependían de una institución para obtener materias primas. Había tres niveles para los artesanos. Ámbito doméstico, grandes propiedades y talleres de templos y palacios. Algunos talleres palaciegos llegaron a ocupar un área de 2,8 kilómetros cuadrados. En el ámbito doméstico, casi todos los egipcios eran artesanos en mayor o menor medida. Saber reparar objetos era una necesidad básica. Los utensilios creados también se podían intercambiar en el mercado local. Los artesanos con talento y sin recursos trabajaban en grandes propiedades de la élite, donde les ofrecían espacio para trabajar y materias primas. Los artesanos más capacitados trabajaban en proyectos para los palacios o templos y gozaban de un estatus especial. Tenían buenos talleres de trabajo y se valoraba su talento. Un antiguo texto, llamado Sátira de los Oficios, contiene resúmenes descriptivos que ofrecen pinceladas humorísticas, de cómo eran vistos los artesanos. Se decía que los artesanos del cobre apestaban y que sus dedos eran como cacas de cocodrilo y que los alfareros eran como los habitantes de las ciénagas. Probablemente eran exageraciones para destacar el puesto más envidiable de todos. Deir el Medina, situado junto al Valle de los Reyes, fue un poblado creado por orden del rey para rendir honores a los artesanos más prestigiosos. Su nombre significa el monasterio de la ciudad. Estos artesanos, a quienes se otorgaba una casa gracias a la orden real, eran muy respetados y se los conocía como artesanos reales. Los que vivían allí trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes y los templos cercanos. Los arqueólogos creen que fue el hogar de los artesanos cualificados durante más de 400 años. Se considera uno de los hallazgos más importantes de Egipto relativos a la vida cotidiana. Aunque el interés de los arqueólogos se dirigía sobre todo a los reyes y reinas, la excavación de Deir el Medina ofreció a los egiptólogos una valiosa oportunidad para conocer la vida social de los artesanos del Antiguo Egipto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!